Trabajar todos los días, mes a mes, año tras año para salir adelante, eso sí es difícil y lo has hecho. Internet, eso es muy sencillo. Llama, hay sesiones de iniciación gratuitas para todos. Todos.es. Todos en Internet. Cuando la pasión se desata, cuando el amor no entiende de razones, cuando uno y uno son tres, cuando seas mía. Localía Televisión. El amor que no tiene límites. El amor sin barreras es para siempre. Cuando un hombre ama a una mujer. Localía Televisión. ¿Te gusta Bjork? Hola, soy Bjork. ¿Pero también Dolly Parton? ¿No te pierdes ni un episodio del Equipo A? Los Cachón Days porque era una serie que tenía mucha acción. ¿Tus amigos eran los más tontos del colegio? ¡Ay, qué te cojo, ay! ¿Conociste a tu chica por Internet? ¡Sí! Entonces, eres Charante. Y este es tu programa. ¡No lo perdáis, frikis! La Hora Charante. Localía Televisión. Veréis agigantarse la forma de un arquero. La forma de un inmenso centauro flechador. Veréis llanuras bélicas y páramos de asceta. No fue por estos campos el bíblico jardín. Son tierras para el águila. Un trozo de planeta por donde cruza errante la sombra de Caín. Hace unas cuatro semanas fui a la revisión. Y antes de mirarme la rodilla, me dijeron que vigilara la tensión. Cuídate, come sano y tómate las cosas con calma. Mira, si me aseguras que mi equipo gana la liga, yo me tranquilizo. Cuando fui al súper, vi un nuevo Flora Proactive. Tiene algo, no sé qué, que ayuda a controlar la tensión. Y solo tengo que tomar uno al día. Es genial, ¿no? La nueva bebida de Flora Proactive contiene péptidos lácteos que ayudan a controlar la tensión arterial, científicamente demostrado. Yo creo que tengo el pecho pequeño. Y que tengo demasiada tripa. Pues yo creo que estoy estupenda. ¿Quién diablos es Pablo? Ligereza. Porque la vida no está hecha para contar calorías. Y ahora también. Ligereza boca abajo. Boca abajo. Las aventuras de Sherlock Holmes, posiblemente la mejor serie realizada hasta ahora del detective de ficción de Sir Arthur Conan Doyle. El detective con las más prodigiosas dotes para la deducción y el disfraz que pasará la historia del crimen y la intriga. Los mejores 13 episodios en 7 DVDs con sus más apasionantes aventuras por tan solo 45 euros más gastos de envío llamando al teléfono 902-29-1029. Elemental, querido Watson. Acompañado siempre de un elemental doctor Watson contra su enemigo el profesor Moriarty y fielmente cuidado por su ama de llaves, la señora Hudson. No pierda esta oportunidad. Llame al 902-29-1029 y encargue esta magnífica serie llena de secuestros, robos, asesinatos y toda clase de misterios que son despejados por Holmes. Por eso he escogido mi profesión. O mejor dicho, la he creado. Porque soy único en el mundo. Con la garantía, Movie Music. Ahora la tarjeta Visa a bancar oro te lleva gratis a la ciudad europea que elijas. Solo por realizar con ella un gasto de 100 euros en compras te regalamos un vuelo de ida y vuelta. Solicítala ya sin cuota anual en el teléfono gratuito 981-1080. Olvídese de dietas, pastillas y liposucciones. El calor envolvente de Sauna Magna Power trabaja por usted abriendo los polos de la piel y ayudando a eliminar los líquidos y toxinas. Usarlo es muy fácil y lo tendrá siempre a su disposición en la comodidad de su propio hogar. Puede descansar mientras lo utiliza o aprovechar el tiempo y realizar otras tareas mientras tanto. Sauna Magna Power es un sistema basado en la eliminación de toxinas, líquidos retenidos y grasas a través del efecto sauna en su piel. Es ideal para reducir abdomen, cintura, cadera y celulitis. Su regulador de temperatura aplica el calor adecuado y su diseño anatómico permite ajustar fácilmente Sauna Magna Power al contorno del cuerpo. Con Sauna Magna Power sentirá cómo se reducen los michelines, el vientre se aplana y las caderas se tornean día a día. Miles de personas ya lo usan y se sienten mejor gracias a los increíbles efectos de Sauna Magna Power. Llame al teléfono que aparece en pantalla y haga su pedido ahora. Lo recibirá en casa muy pronto. Esta es una oferta exclusiva que no encontrará en las tiendas. Aprovechese de esta oportunidad y llave ya. Cadena Dial Lo mejor de nuestra música.